Cuando me juraste amor, pensé que era mi destino, disfrutar de tu cariño, tras cada día de labor, lo que no sabía yo, era que tú me querías, trabajando noche y día, pa' darte vida de reina, mami a ti no te da pena, que tu papi esté cansado, si en cuanto guiso aparece, tú me tienes enlistao, que si de policía, vendedor de enciclopedia, maquilista en una feria, venganico y tapicero, trompetista merenguero, buscando la melodía, embalsamador de día, y de noche carnicero, pero si al llegar yo quiero, un poquito de ternura, enseguida me aseguras, que hace falta más dinero, ay, y que me vaya a trabajar, y yo te digo que ahora entiendo la verdad, viviendo pa' trabajar, en cuanto guiso aparece, tú me quieres apuntar, viviendo pa' trabajar, en la academia, de policía, ya me quieren reslutar, viviendo pa' trabajar, pa' darte vida de reina, trabajo noche y madrugada, viviendo pa' trabajar, y cuando llego a la casa, tú, viviendo pa' trabajar, maquinista, tapicero, guardia de seguridad, viviendo pa' trabajar, un pedista merenguero, en una banda que no es de nada, viviendo pa' trabajar, que no se falta más dinero, que me vaya a trabajar, viviendo pa' trabajar, cuando me juraste amor, yo pensé que era verdad, viviendo pa' trabajar. No, 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 no. Si te falta más dinero, no trabajo más. Te digo que aunque me maten, no trabajo más. Si te falta más dinero, no trabajo más. No voy a solicitar una incapacidad. Si te falta más dinero, no trabajo más. Se me llega un chequecito sin tener que camellar. Si te falta más dinero, no trabajo más. Y mirando la novela, sentadito en el sofá. Si te falta más dinero, no trabajo más. Para, 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 páramelo ahí ¿Sabes qué? Yo te quiero, te adoro, tú eres mi reina Pero no trabajo más Voy a montar un sindicato de maridos abusados Y usted, señor, y usted, y usted, ¿se apuntan? Yo soy el presidente No trabajo más Si en defensa propia un bajo yo voy a dar No trabajo más Que trabaje ella, me dedico a descansar No trabajo más Y que ella pague ropa, zapato, casa y comida No trabajo más Que de ahora en adelante me voy a dar la gran vida Trabajo Que más Que yo no trabajo más